Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Desde la cárcel distrital de Bogotá, en donde se lanzó el programa piloto de teletrabajo para las reclusas de ese centro carcelario, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, solicitó al ministro de Justicia permitir que el teletrabajo sirva para descontar tiempo a las mujeres que están privadas de la libertad. Estas mujeres que acabamos de ver, que han sido capacitadas, algunas desde diciembre, otras desde enero, ya el día de mañana van a tener todas las habilidades para trabajar en muchas de las empresas que usan esta tecnología, de manera que eso es el ejemplo perfecto de una resocialización efectiva. Por otra parte, el mandatario felicitó al ciclista colombiano Nairo Quintana por su triunfo en la carrera Tirreno Adriático 2015 en Italia. Nuevamente, un colombiano nos deja en el podio de primero, Rigoberto quedó de tercero en la carrera, hizo también una gran carrera y eso hasta ahora está comenzando este año, de manera que vamos a ver muchos triunfos hacia el futuro. Ampliación de estas y otras noticias del Gobierno Nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co. www.presidencia.gov.br www.presidencia.gov.com.ar